Bueno, vamos a cantar para que se despaguen, desfavilen los sueños y no haya caído pesada la comida. ¿Hacemos el popurre de hace rato? Creo que ese es más dinámico. Pónganse de pie, porfa. O se ponen de pie o les buscamos una cama. ¿Cuál de las dos? ¿Eh? Si no se paran se van a dormir. Vamos de pie, vamos a ver. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Ay, que Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Ay, que Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Ay, que tú lo tienes. Yo lo tengo, ay, que tú lo tienes. Yo lo tengo, ay, que tú lo tienes. Yo lo tengo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Y ese sí que da poder Ay que tú te vas y que yo también para la nueva Jerusalén Y si te agachas te gozas Y si te agachas te gozas Y si te agachas te gozas Y si te agachas Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareto Era porque Pedro tenía el espíritu en Nazareto Ay que Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareto Ay que Nazareno, Nazareno El espíritu en Nazareto Ay que tú lo tienes Yo lo tengo Ay que tú lo tienes Yo lo tengo Fluye, fluye, fluye Espíritu Santo Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muévete, muévete Ven y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los enfermos se sanarán Se sanarán, se sanarán Los que estén tristes se reirán Se reirán, se reirán Los que estén tristes se reirán Se reirán, se reirán Si tuviera fe como un granito de montaña, eso, eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un granito de montaña, eso lo dice el Señor Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete Bueno, es el último tema por hoy, la mañana nos tocurimos Ahora nos vino Charlie, que ya conoce también Él estuvo mucho tiempo acá cuando yo estuve hace 10 años Era nuestro peligro más fiel Bueno, pues no necesita presentarse, ya lo conoce todo el mundo Bienvenido en Charlie Vamos todos a orar por nuestro hermano Charlie Primero, darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poderlo tener junto a nosotros Y por permitirle y permitirnos poder disfrutar de su salud Amantísimo Padre amado, te presentamos a Charlie Si hay alguien que lo conoce, eres tú Nosotros también lo conocemos Y esperamos que con tu Espíritu Santo que derramará sobre él Nos transmita todo su conocimiento, todo su amor Y que a través de ese mensaje nos permita ser mejores cristianos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios ¿Cómo están ustedes? Bien Amado por María ¿Qué hacen ustedes aquí? Antes de que me llamaran Yo estaba viendo a mi alrededor Y vi tanta santidad que no me atrevía a pararme de la sierra Pero aquí estamos para la gloria de Dios Dice un refrán dominicano El hombre propone Y Dios dispone Porque yo Había preparado una forma de predica Pero cuando yo entré Alguien Se dejó estar por el Espíritu Santo y me tocó Mi hermana Flor Quiero decirles, hermano Ustedes quizás no se imaginan El poder que tiene la palabra Flor me dijo Oramos mucho por usted Yo sé que es verdad Porque internado en el hospital Yo estaba en la sala de emergencia Fui el único que entró alguien a orarme Sin conocerme Y después me dice Amalia Charlie En la paz estamos orando por ti Y mucha gente también me lo decía Pero cuando me dijo en la paz Yo quería sacar la alegría en la camilla Porque sentí esa presencia de Dios Oremos uno por otro Oremos uno por otro, hermano La oración tiene poder No es un cliché Es una verdad comprobada cada día Bien, pues hoy hablamos del examen de admisión El examen de Jesús ¿Me escuchan bien? Como yo soy tan lindo Si me lo quito algún problema después Gloria a Dios Hoy hablamos Del examen de Jesús Como es un examen Yo soy profesor En este examen Hay un maestro Que es Jesús Un estudiante Que somos nosotros Lo que indica Que aquí no hablaré yo solo Hablaremos todo a su debido tiempo Porque creo que las que tienen mascarilla Tienen boca Yo voy a comenzar diciéndole Que un examen es como Análisis Test Pruebas Cierto Hay muchas pruebas Yo a veces he escuchado a madres diciendo Yo estoy pasando una prueba con esta muchacha del diante Dicen del diante Pero muchacho de Dios ¿Qué es lo que te pasa a ti? Son pruebas Aunque no he visto a una madre diciendo Yo estoy provocando una prueba con mi hijo Es difícil preguntarse así Yo traigo esto al corazón Porque a veces fallamos en las pruebas Dios permite pruebas En nuestras vidas Esas pruebas nos marcan El caminar Y el resultado final De aquello que nosotros iniciamos Hubo una prueba En el principio de los tiempos En que el ángel de luz cayó ¿Verdad? Y nuestros ancestros Instigados por el ángel de luz También cayeron Pero no se vayan muy lejos Aquí mismo En este momento Hay gente Que se ha quemado en la prueba ¿Por qué yo digo esto? Aquí debiera haber más personas Recibiendo Enseñanza Ahora que está permitido Esto es Un lujo Que ustedes están dando No porque sea yo que esté hablando Sino porque estamos Permitiendo que el Espíritu Santo Nos escuche Y venga cada uno de nosotros Las pruebas Hermanos Hay que saber Enfrentarlas Escúsenme como yo estoy Enfocando esto Le dije Le dije que En nuestra iglesia No respetan A sus sacerdotes Y yo sé que La palabra de Dios Dice Cuando David Tenía a Saúl A su merced Que le decía A su sirviente Mátalo Ahora que está En tus manos ¿Qué le dijo David? ¿Quién soy yo Para atentar Contra el ungido Del Señor? Un sacerdote Es el ungido Del Señor Que está puesta En este lugar Por el Señor Para que lleve Las enseñanzas Que todos necesitamos Escuchar No caigan ustedes En la prueba De muchos Que lamentablemente No entienden ¿Qué sucede A su alrededor? ¿Cuál es el examen Más importante Que tú has tenido En tu vida? ¿Cuál es la prueba Más difícil Con la que tú has pasado? Un hijo se murió Tu madre se murió Perdiste un empleo Tu mujer Tu marido Se fue ¿Qué prueba Tú has pasado? Contéstame Perdiste el empleo En la pandemia ¿Estás pasando hambre? ¿Qué prueba Las pruebas Tú solo No podrás Con ellas Pero si te Arrimas Al árbol De Jesucristo Tendrás El conocimiento Necesario Y la fortaleza Para saber Enfrentar Y salir a Dios No rechace Las pruebas Pide Por fortaleza Y discernimiento Para saber El ser Hay cuatro Requerimientos Para estar En el camino Del Señor Cuatro Requerimientos Para poder Enfrentar El examen Del Señor Porque todos Seremos examinados En un momento De nuestras vidas ¿Quién cree Lo contrario? ¿Usted cree Que será examinado Y evaluado? ¿Usted se está Preparando Debidamente? Tenemos que Hacernos Esa pregunta Si estamos Haciendo Lo correcto ¿Porque la salvación Es colectiva O es individual? Es individual Lo que Amalia Hace Es para su salvación Pues yo debo ver Si me conviene A mí también Hay cuatro Pilares Que son Tener un solo Maestro Un solo Maestro Hay que seguir A Jesús De inmediato Sin dudas Hay que renunciar A los obstáculos Y por último Llevar La cruz La cruz Es fácil De llevar Hermanos ¿Qué tipo De cruz Tú estás Pasando Ahora? Cualquiera De ustedes Puede decir ¿Qué tipo De cruz Está llevando? Si te llega La desgracia ¿Qué tú Haces? ¿Te quejas? ¿O tú Horas? ¿Qué tipo Seamos honestos Yo a veces Me quejo También Pero me repongo Me arrodillo Si puedo Le doy las gracias Porque en la prueba Tú te acercas Al monte Calvario Tener un solo Maestro ¿Qué significa eso? ¿Alguno Me puede contestar? Yo no le escucho Bien ¿Por qué El único Solo Maestro? Nos conoce La vida Es la verdad ¿Qué más? Si tiene problemas También Eso fue lo que usted Dijo Vivir El primer Mandamiento Ah Vivir El primer Mandamiento ¿Qué dice El primer Mandamiento? ¿Usted Lo hace? Amén Hay que ser Honesto Hermano A mí Me pueden Engañar Pero a él No Un solo Maestro Es la primera Condición Que Jesús Tiene Para que Quiere Estar en su Escuela De discípulos ¿Qué es un Discípulo De Jesús? ¿Qué es un Discípulo? Dígame Dígame Un Servidor De Jesús Servidor Ah Seguidor Que siga Jesús Amén ¿Qué le parece A ustedes Buda? Suami Maranda Chambra Un 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 Indú ¿Qué le parece Freud El Cipanalista Jesús Es Y debe Ser El único Maestro Que tengamos Nosotros Yo te voy a decir Una cosa Yo he visto Católicos No me lo han contado Que practican El yoga Se dice New age Nueva era Satánico Y se enorgullece De hacerlo O se está Con Dios O se está Contra Él Pero si tú Eres Católico No es verdad Que tú Estás Practicando Reiki Lectura De la taza Yoga Horóscopo Y de eso Estamos Contigo En esta iglesia Está el Padre Genelio Confesando También Aquí está Atrás El que siga Cristo Tiene que estar Claro O está Con Cristo O está En contra De Cristo Está Frío O caliente No Puede Estar Tibio ¿Qué es Un Tibio? Por ejemplo Vine a misa Los domingos Bien Enpepillado Cuando sale Me espera Una rumba De botella De alcohol Y a veces Una falda Una loto Hermano Usted juega Al otro Usted juega Al otro Ay Dios Mío Yo le dije A usted Que iba a hacer Una charla ¿Verdad? Entonces Yo Aquí se descubren Cosas Perdóname Señor Yo lo siento También Hermano Lo que yo estoy Preguntando No es extraño Para mí Estoy buscando Compañía En mi pasado Yo también Compraba Mis tiquetitos Y que por si acaso Hasta que me di cuenta Que los por si acaso Me estaban arruinando El bolsillo Señores Las pruebas Del Señor Son claras O frío O caliente No tibio ¿Qué hace el Señor Con los tibios? ¿Y usted sabe Por qué Los vomita? Yo no sé Si yo le dije Eso a usted El año pasado Hace muchos años Yo he trabajado En la veinte En repuesto de motores Y vehículos Y alguna clínica A media cuadra Y un día Me tomé un jugo De pega Enlatado Me intoxicó Tuvo Creo que Llegarme como Un puerquito Entre dos Yo sin fuerza Recuerdo Que me dieron Que me dieron Agua tibia Para que Vomitar No me dieron Agua de fría Ni caliente Me dieron Agua tibia Es decir Que el Señor Te vomita Porque tú eres Tibio Tiene su razón De ser De manera natural También Yo espero Hermana Que usted Antes de que le saquen El último chile Se arrepiente Yo la amo En Cristo Jesús Con el permiso A todos ustedes Todo para ella Gloria sea al Señor Yo entiendo Que Cristo No era Un Dios De cara Adusta Ese sonreía ¿Por qué Yo no puedo sonreír? Vete hermano Hay sonrisas Que son provocadas Claro está Pero Dios Es bueno Nos da la fortaleza Para que un día Rompamos las ataduras Como yo las rompí Yo duré muchos años Así hermano Pero un día Me sacó eso De la mente Y del corazón Y la prueba Ahí mismo quedó Y yo pasé Tiene un solo maestro Otra condición Para entrar En la escuela De discípulos Es Que hay que seguir De inmediato Sin espera Yo recuerdo Cuando leí la Biblia La primera vez En Mateo Que llamó a Mateo Y dijo Ven sígueme Y Mateo Dejó todo Y lo siguió Bartimeo También lo siguió Ahora yo te pregunto Y tú Lo seguiste También así La primera vez Yo recuerdo Que él me tocó Yo estaba como Loco De euforia Yo quería Orar a todo el mundo Y predicarle A todo el mundo Porque eso Fue algo diferente Que yo no esperaba Y para lo cual No estaba preparado Si yo Nada Liar Yo Y Yo 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 Y Hola Gracias. 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 Gracias.